de la vacuna que llega ahora de Pfizer. Doctor, ¿cómo le va? Buen día, bienvenido a la mañana del C. Hola, buenos días, ¿cómo están? Bien, muy bien, gracias por atendernos. Bueno, ¿cuántas vacunas llegan a Córdoba? ¿Tiene conocimiento de esto? ¿Y a dónde apuntarían directamente para ser colocadas las primeras dosis? Bueno, están llegando una partida importante, un porcentaje alto va a llegar también para cada una de las provincias. Bueno, es nada más que un aumento que venimos registrando en el mes de agosto y ahora comienzos de septiembre, una aceleración en la recepción de vacunas. En este caso van a ser 100.000, aproximadamente 100.000 vacunas de Pfizer para completar el esquema de aquellos que tenían la primera dosis de Pugnick. Una noticia muy oficiosa, muy relevante, nos permite ir avanzando en esta campaña de vacunación y ir preparándonos de cara a la amenaza que tenemos en el horizonte y que ya, bueno, tenemos circulando en Córdoba, que es la variante Delta. O sea que, bueno, son buenas noticias. ¿Tiene alguna particularidad esta vacuna? Pfizer, sabemos todo lo que se discutió sobre ella, pero sacando todo este tema, es una vacuna que no se colocó hasta ahora en la Argentina, sí, en muchos países del mundo, pero ¿qué particularidad tiene? ¿Puede ser usada como segunda dosis? ¿Puede ser usada por niños, adolescentes o menores de 18? Sí, es la primera vacuna que está aprobada para el uso en menores y es una excelente vacuna, digamos. La vacuna Pfizer, igual que Moderna, son vacunas de la última plataforma tecnológica, es el último desarrollo que hay en el mundo en vacunas. Así que, bueno, tenemos que estar muy conformes, muy contentos con eso y, como les digo, va a ampliar la base de cobertura de las inmunizaciones y nos va a ir preparando cada vez mejor de cada futuro. O sea que, bueno, como decía recién, creo que es una noticia muy alentadora, muy auspiciosa, nos permite seguir avanzando consistentemente en el programa de inmunizaciones y nos da un soporte extra. Todavía falta, sí, esto que decís vos, los menores, se irá avanzando a medida que se vayan llegando partidas para ir cubriendo la población de menores, que es la que está actualmente desprotegida. Así que, mientras tanto, en esa transición a ampliar las coberturas de los menores, tenemos que seguir siendo todavía muy responsables, cuidarnos mucho para evitar contagiarnos y transmitir la infección. Doctor, vamos a entrar al verano con algunas personas ya con seis meses desde aplicada la segunda dosis. Digamos, los primeros que recibieron la segunda dosis. ¿Cuál es su opinión respecto de reforzar ese tema? ¿Se está analizando ya la posibilidad de una nueva vacuna, de una tercera vacuna para el verano o para tal vez principios del otoño próximo? Bueno, en una estrategia mundial se ha visto en algunos países, Israel, por ejemplo, lleva adelante esa estrategia tratando de reforzar en aquellos pacientes mayores y que tienen comorbilidades y patologías de base que los hacen más hábiles a la infección y que ha hecho en el contexto del avance de la variante Delta, que es mucho más transmisible y que estaba teniendo ya un impacto clínico. Se ha visto y ya se había estado hablando sobre el tema hace algún tiempo sobre esa posibilidad de robustecer aún más el sistema inmunitario con una dosis de refuerzo. Actualmente, lo que se está tratando de hacer en algunos países, por ejemplo, Reino Unido, Alemania, algunos países europeos, no es avanzar aún en el reforzamiento con una tercera dosis, sino que todas las producciones nuevas de vacunas empezar a hacer una distribución mucho más equitativa en términos globales, para que en muchos países, por ejemplo, los africanos, en realidad son más de 100 países que no han recibido prácticamente, ni para un 1% de sus poblaciones, puedan recibir para septiembre partida más importante y para un fin de año llegar a lo mejor, y esa es la propuesta de la OMS, a un 10% de las poblaciones, porque la estrategia para contención de la pandemia tiene necesariamente que tener esta cuestión, considerar la distribución universal y equitativa para evitar, así que nuevos susceptibles, puedan llegar a ser variantes, es decir, que el virus se siga reproduciendo muy activamente, en gran nivel, y que eso pueda originar alguna variante que en determinado momento evada, escape a la respuesta inmune, y sería un escenario poco deseable, porque tendríamos que readecuar nuevamente las vacunas para cubrir esa eventual variante que tenga estas características, es decir, que la OMS está actualmente en un programa tendiendo a desarrollar esta estrategia, poder distribuir democráticamente y universalmente las vacunas. Doctor, ¿le inquieta, preocupa una parte de la sociedad que no quiere vacunarse? ¿Qué les diría? ¿Cómo llevar confianza? ¿Se trabaja en eso también desde ustedes asesorando a los mandatarios para poder llegar a la gente informando? Porque no todo el que no se quiere vacunar con estas vacunas de COVID no son antivacunas en sí en su vida, pero bueno, ¿hay desconfianza por el desarrollo rápido? Bueno, ¿hay preocupación en primer lugar y qué le diría? Sí, es un movimiento que se ha visto desgraciadamente en el mundo, una resistencia a las inmunizaciones, a las vacunas de la mano de las noticias maliciosas, falsas, que trascendieron. Yo quiero decir que muchos de los antivaxers, como se llaman en el mundo anglosacón, en Europa, etc., antivacunas, muchos de ellos han perecido, han muerto por el COVID. Es decir, que ahí tenemos la evidencia de la peligrosidad de ese mensaje. Así que hay que renovar el mensaje sanitario, hay que dar información clara, eficiente, transparente de los beneficios de adherir a las inmunizaciones, que nos salvan la vida, nos revistan las hospitalizaciones, las terapias intensivas. Así que lo que estamos viendo en el mundo con respecto a las curvas epidemiológicas, aún frente a este ascenso de la variante Delta, que ha sido exponencial en algunos países como Reino Unido, por ejemplo, después de este programa de hiponización tan masivo, que no tiene, les diría, prácticamente antecedentes, es empezar a ver nuevamente la declinación de esas curvas. Es decir, que ahí tenemos la evidencia incontrastable que las vacunas son efectivas, que salvan vidas, y hay una prueba irreputable. Es decir, que esa información que es palpable, que es evidente, que la podemos ver y leer en todos los medios, es lo que hay que transmitir. Es decir, para que aumente la adherencia al programa de inmunización. En Estados Unidos, por ejemplo, tiene un serio problema, hay algunos estados negacionistas como la Florida, que yo quiero decirle a la gente que el 95% de los que están internados en la unidad de cuidado intensivo y en los hospitales en general son negacionistas y no se han vacunado. Es decir, que eso es algo contundente que habla a favor de las vacunas y que tenemos que propender hacia esa dirección, adherir masivamente y, bueno, y tener ese mensaje oficioso, alentador al futuro que con las vacunas vamos a superar este momento. Doctor, ha sido muy claro, gracias por su tiempo, que tenga un gran día. Bueno, muy agradecido y saludos para todos. Gracias, hasta luego. Ahí charlamos con el doctor Axel Thomas, que bueno, había un pantallazo por supuesto de la cantidad de vacunas, hay buen ánimo en los médicos, todos los, ¿cómo se le decía? Las autoridades sanitarias. Sí, 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 pero quería decir que se pusieron de moda digamos los médicos, no bacteriólogos, ¿cómo serían? Los infectólogos. Infectólogos. Sundarán, la cantidad de vacunas de la cantidad de vacunas de vacunas, de la cantidad de vacunas y el sistema de vacunas, para phenomenonos. Sí, 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 sí. Lo han escrito,